Y a bailar, ¿con quién? Con el Tigre Ferraez y su garra... ¡Música! Tú muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a bailar Muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a gozar Muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a bailar Muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a gozar Porque yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Porque yo quiero que muevas Mamacita tu linda cintura Porque yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Porque yo quiero que muevas Mamacita tu linda cintura Y en la lira, votos ¡Gózalo votos! Muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a bailar Muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a gozar Muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a bailar Muévete que muévete mi negra sabroso Vente vamos a gozar ¡Vamos! Porque yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Y yo quiero que bailes Mamacita tu linda cintura Y yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Y yo quiero que bailes Mamacita tu linda cintura Y esto es para que goces ¡Soltado! Ahí para el staff Y esto es Y su garra ¡Música! ¡El tigre! ¡Cien por ciento tigre! Desde los cerros de luna ¡Vente! ¡Fanatín! ¡El tigre cerra Y su garra ¡Música! ¡Música! Y yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Y yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Y yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Y yo quiero que bailes Mamacita tu linda cintura ¡Vamos! Ahí para que goce Mi florecita Mi chiquilín ¡Vamos! 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 Ahí para Margarita Ferra Porque yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Porque yo quiero que muevas Mamacita tu linda cintura Sí Porque yo quiero que bailes Con mucha sabrosura Porque yo quiero que muevas Mamacita tu linda cintura Y eso es Y eso es El tigre Su garra ¡Vamos! 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 ¡Gracias!